Música Pasamos a darle que es mole de olla Os punto pa favor de Minkita Hernández Regidora, panista de Durango Tiplán de las Pelurias Tiene que preocuparse por las personas indigentes Que son personas que están en la calle de día y de noche Con la ropa sucia, mal comidos, mal dormidos Pues sin dedicarse a nada productivo Y por lo regular con algún vicio de esos muy feos Entonces estas personas, bueno, están Pareciera que no hay un No hay realmente certeza de quién debe de atenderlos Quién debe de darle seguimiento Como quien dice a nosotros no nos podrían recoger Fíjense nomás, sin por parte del gobierno No están contemplados Ya le pegó Minkita el gobierno Ya ven, ¿para qué no le dan una candidatura? Comentarte en el área municipal No hay un recurso etiquetado No hay un presupuesto para este tipo de personas Con el dineral que ganan Y no son capaces de pagar un taxi Pues no es que yo quiera ser muy sabiondo de la polaca Pero si Minkita hubiera querido No le hubiera pegado al gobierno Hubiera dicho Estoy proponiendo pa' que haya un programa municipal Con tanto de presupuesto pa' atender a esas personas Ancina y Ancina y Ancina Quiero prometerles que haya justicia social Porque el prometer no empobrece Ya bastante, pero si estamos de por sí ¿Verdad que cambia mucho la cosa? Miren, está como las encuestas Entre comillas Telefónicas De esas que supuestamente Están preguntando la intención del voto Supuestamente Ah, no, espérense, espérense Es que Ese es el tono de mi teléfono Espéreme tantito Un güeño Oiga Se oye medio borroso No, no No está usted tomando Responde la siguiente Es que casi no le entiendo Ah, a ver Sí, cómo no Sí, señor Perdón, señorita Bueno, ya no Pues es que eran dos Sí Ah, que la pachurra yo la que Ah, a ver Déjenme ver por cuál la pachurramos A ver, vamos a ¿Cuál la pachurraré? Oiga Ya me colgó Oígame 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 No les interesaba la pura propaganda No, vieran cómo estaba Pero con un indignamiento El delegado de la morena Rosendo Salgao Ante la gran derrota que ya saben Y que tienen Pues están usando llamadas Y muchas maneras de desprestigiar Y querer confundir a la gente No me digas ¿Qué pasa? Vamos Ah, hijo Espéreme Espéreme Pues Si la derrota ya la tienen Que ya fueron las votaciones Y no me avisaron ¿Qué fregaos? Pues cuando se votó ¿Y cómo fregaos van a ganar? Pachurra Ahora no lo tiré Si son opacos Poco traslucíferos Decía el candidato Prillista al Senado Ricardo López Pescador Y peor me digan Ese Gonzalo Yáñez O sea su contrincante Decía No, peor me digan En el caso de Gonzalo Se le mostró Esta pancarta Donde viene una Propiedad Que está A nombre de su esposa Que es de aproximadamente 30 mil metros cuadrados Se estima que hay Que debe costar 3 millones de De Dólares Esta propiedad No la tiene ni Obama No la tiene ni Obama No lo tiene ni Obama No la tiene ni Obama Ay, no Vamos a entrar en esos detalles Ahora sí Pues que Ricardo robó Y no me refiero a Naya Sino a López Pescador Robó la frase Del señor Don Peje Pero no Lagarto, señor Al que se le demostró Que se otorgó los contratos A su amigo Por 170 melones No, 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 no Si te presento los contratos Renuncias a la candidatura Nosotros Si te presento los contratos Por 170 millones No soy corrupto como tú Si te presento los contratos Renuncias a la candidatura A mí me pueden llamar Peje Pero candidato Silencio a todos ¡Yá! Pues claro que esa propiedad Pues no la tiene ni Obama Pues si tiene mejores Como esta de cuatro melones Y de dolarucos Y tiene otras más Así bonitas Pura vida Por eso no le quedó la frasecita Pero pues yo lo que quiero comentar Pues es lo que respondió El imputado El alucidiao Y yo les digo a la cúpula del PRI Que se serenen Y que acepten su derrota Que la desesperación Y la ansiedad Tiene un medicamento Y que si tiene cura Y se lo recomiendo Es el amlodipino Este amlodipino Es un buen medicamento Para la desesperación Para la depresión política Oiga doctor ¿Eso quiere decir Que me voy a salvar? ¿O que me voy a morir? Bueno Se puede salvar Pero con una condición ¿Cuál? Que no se muera Pues una vez que hubo Se ha aventado ya Otro chiste que maó Pues ya sabemos todos eso ¿De qué? Nomás porque la medicina Dice AMLO Y es para la hipertensión Señor No para lo que dijo Don Alejandro González Illaáñez Pero por eso Por eso Lo que de veritas importa Y la casota Es de mi esposa Es una construcción En obra negra Y así está Desde hace alrededor de Diez años Muy bien Yo lo felicito Y además me honro Con su amistad No a quien honrado soy yo Y por eso me escogieron También ¿O crea usted? Ah no no Ustedes tranquilos Como está en obra negra Desde hace diez años Pues ya no vale Y como está A nombre de la mujer De la esposa Pues ya no importa De donde sale el billetote Para comprar esa casota Queda uno en las mismas Con los políticos ¿Verdad? Y de todos los partidos Pues en todos Se cuecen habas Y muchas felicidades A tu y titos Mis compañeros Del canal 12 37 años señor Pues vámonos A los aguinaldos A los aguinaldos Joan A los aguinaldos A los aguinaldos A los aguinaldos ¡Gracias!